¡Hola mi gente bonita! ¿Cómo están todos ustedes? Espero que me entren muy bien. Bienvenidos una vez más a otro vlog más aquí en mi casita. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Creo, si no me equivoco, que el vlog del día de hoy es el vlog número 11 porque estamos a 10 y nosotros vamos un día adelantados porque empezamos a grabar el día 30 de noviembre. ¿Sale? ¿Sale? No sé. Por acá anda mi hija. ¿Qué les quieres enseñar? A ver. ¡Los elfos! Ahora los cuestionan. ¡Ahí están! Ese es solo una cárcel. ¿Y miren, mi hija les quiere mostrar esto. Tenemos a los elfos, por fin salieron de su frasco de cuarentena, ya andan haciendo travesuras. Está uno por aquí, de travieso, colgado en mi abanico que le importa. Y este es el niño, ¿verdad? Sí, este es el niño. Ok, este es el niño. Y allá de qué lado tenemos a la niña que nada más está vigilando. ¿No se pueden prender? ¿No van a estar igualando? No, 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 este no está prendido, pero también si lo prendemos, por ahí no va, no tiene la luz. ¿Oh, no? No, pararon la luz estos. ¡Oh, oh! ¡Oh, mira! Se agarró la luz. Sí, ya mira, está bien agarradito ahí, mira, bien agarradito que está. Ahí. Pero bueno. Y, ¿se acuerdan que los teníamos por acá en estos jarritos? Pues ya se salieron de aquí, se les acabó la cuarentena, ya terminaron. Y por acá dejaron un letrero que dice... We are free. We are free, ya, por fin, se les acabó la cuarentena. ¿Qué tal, eh? Wow. ¿Y esas por qué no se las han comido? ¿No se les antoja? Voy a tener que comer una yo. ¿No? Con la chita de... ¿Cómo te van a mirar dónde se las está comiendo? Estoy aquí en la ventana, mirando allá porque mis hijas se salieron al carro. Esa es la placa que está bien calientito ahí dentro. Y las estoy vigilando, porque están las dos, la más grande y la más chiquita allá. Ahorita en cuanto llegué se fueron y se metieron allá, no sé por qué. Está bien calientito mi carro, ¿verdad? Está bien calientito. Es que aquí está bien frío aquí en la casa. Le vamos a tener que hablar a don Chino para que nos diga cómo prender el calentón. Porque aquí está bien, súper, súper helado. A ver si se vienen. Tengo el suéter con una camiseta y con los pantalones fuertes. ¿Y de todos modos tienes frío? Ajá. Ya sé, yo ahorita que entré también se me hizo bien al lado. Allá da mi mamá, miren, también. Doblando ropa. Doblando ropa. Ese es su trabajo de siempre, mamá. Ajá. Siempre prende la novela aquí, pero ya me quedo. Suena mucha ropa, mucha ropa. Yo ni ensucio nada. No. No. ¿Qué dijo que... ¿Sabes dónde y cuándo lo puedo llevar? ¿Ah? Yo te lo voy a llevar toda la... ¿Qué cosa? La TV. La TV. La TV. Ya se cansaron del carro. Vaya, ya era hora. ¿Qué estaban haciendo en mi carro? Estaban poniendo unas calentitas. ¿Les gustó ahí, verdad? Hay que hablarle a tu papá para que nos diga cómo prender el calentón. ¿Qué vamos? Mamá. Mande. Mamá. Mande. Ani, ¿qué es eso? ¿Qué está allá arriba? Allá. Oh, Dios mío. Oh, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dos. Son dos. Oh, ¿tienen un sombrero? Un gorro. Mamá. No lo puedes tocar, se le va a ir su magia. Sí, se le va a ir su... O qué es su hat. Tiene su gorro. Gorro, gorro, pajat, gorro. Mira. Quiere ponerse los... Toda la mañana dicen que ha estado ahí poniendo los cojines, haciendo como escalera. Ay, ay, ay. Y luego se fue para la escalera también. Para alcanzarlos. ¿También la agarró? Sí. ¿Y no los alcanzó? No. Pues yo la vine. No está bien. Ay, Daniel. Ay, tía. Miren lo que hace. Según ella, para alcanzar ahí a los elfos. ¿Y tu Mimi? ¿Qué está de tu Mimi? No. No. Ahorita vas a alcanzar con todos esos cojines. Ya mero alcanzas. Ya casi. Mira, mira. Ya mero. No, dejes, este va a ir. Deja de esos oír de mi pompas de la red. Sí, ya sé. Y le da risa a los sinvergüenza. Miren este. Este el elfo. ¿No se va? ¿No se va? No voy. ¡Ay, déjame! ¿No se va? ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! Hay día La gringa le dicen Y llegué con muchísima hambre Mi gente, así que voy a comer Miren lo que voy a comer el día de hoy Siempre tengo hambre, sí como muy poquito Esta es mi cena Son una pechuguita de pollo Bueno, una y media, verduras, repollo Y chiles así como guisados Los hizo mi mamá todo esto Aguacate y aquí tengo un té Este té es té verde pero le eché un poquito De leche de coco Porque tenía ganas de café Pero me he dado cuenta Que el café me Me lastima mucho mi estómago Me le causa como mucho Incomodidad Entonces por eso no estoy tomando café Pero estoy tomando todo, voy a tomar Perdón el té que es calientito y como que me calma Un poquito la ansiedad Y les cuento que apenas tengo Tres días, hoy es mi tercer día Tratando de comer más balanceadamente Y he sentido mi estómago como más cómodo Menos inflamado Y creo que está funcionando No estoy a dieta, les quiero decir No es dieta Simplemente estoy tratando de tener como mejores Elecciones a la hora de comer Por ejemplo café No tome café pero tome el té Ahorita el pollito Ensalada Pero de repente si se me antoja Un panecito voy a comer Pero un pedacito No todo el pan como antes lo hacía Pero eso es parte de los cambios Que estoy haciendo ahorita Miren les voy a enseñar Aquí a mi cocinera favorita Le da vergüenza Pero les voy a decir Que me está haciendo Miren está haciendo algo muy bueno Me está haciendo una receta De un panque Porque le digo que traigo Mucha ansiedad por el pan Y en la mañana a veces Se me antoja un pan con mi té Así que me está haciendo este panque Pero este panque Es una receta Es como una rebanada Es como una receta de Una receta light Porque es keto Y va con harina de almendras Entonces no lleva la harina normal Y pues me la está cocinando ahorita ella Ahorita le va a poner los huevitos Todo lo demás Y pues ya ahorita que esté Se los enseñamos Yo ando por acá calentando la comida Para Alexa Que ya tiene hambre Y no quiso comer Cuando yo estaba comiendo Hoy está escuchando El video que está siguiendo Este así para que coma Yo ya comí súper rico Así que ya no nos faltan ellas Y si están mirando aquí un video Miren aquí los voy a dejar Si quieren abajito el link al video Y la puse ella Porque ella tiene más paciencia Yo soy muy desesperada Y ella no Tiene más paciencia Y es mucho Tiene como mucho más sazón Ya ha hecho pasteles Y le quedan bien buenos Así que pues yo creo que Encontramos a la indicada Aquí para cocinar Esta Esta Este pastelito Ya quedó el pan Miren que hizo Dania Queremos sacarlo Pero no sale Miren Parece que no le echaron Este Harina Abajo Y no sale Pero se mira que está bueno Ahorita vamos a ver Cómo lo sacamos Y se los enseño Mientras Yo tengo que por acá Poner a hacer leche Para mi tierna Voy a poner leche Para Daniela Pues por fin lo sacamos Miren no salió enterito Como esperábamos Así como pan Pero lo sacamos Lo sacamos Así en pedacera Una parte Pero este ya casi quedó enterito Miren Y yo creo que la razón Fue que no le pusimos Este Harina A los lados Porque antes Hice uno con harina Y se despegó bien pronto Pero bueno Ya estoy comiendo Y Edmín Ya están muy listos Para comer ¿Te gustó Mayus? Está rico Está rico Y no tiene tanta azúcar Lo hicimos con azúcar Del fruto del monje Que es algo que es Se supone que es Lo más saludable Que puedes encontrar Y le pusimos Harina de almendras Bueno le puso Dani harina de almendras Y huevito Entonces es lo más natural Que puedes encontrar Para hacer un pastel Y miren Así sí Con gusto Que coman pastel Sabiendo que no están Comiendo tanto Cochinero Y ahora ya sabemos Que Dani los va a hacer Los pasteles ¿Verdad gorda? Le quedan bien buenos No es por nada Pero quedan muy buenos Siempre estamos pidiendo pasteles Tiene muy buena mano Para los pasteles Y este es como El tercero que nos hace Y tiene muy ¿Cuarto? Es uno de los chocolates Después hizo dos Como los muffins Y después hizo otro Que joven Yo me encantó No de hecho Siento el cuarto Y tiene muy buen Muy buen Este sazón Para los pasteles Y le dije Que le voy a poner Su negocio De pasteles Nada más que se enseñe A decorarlos ¿Verdad Mayes? ¿Ah? Nada más que te enseñes A decorarlos Pero crees que voy a hacer Un business Muy bien Ya lo puedes hacer de ahorita Nada más aprende Cómo usar la duya Y todo eso Va a ser mucho Se me pide Muchas horlas Horlas Como la mesa En fin Vamos a comer pastel Mi esposo Me trajo esta cosa Miren Y no sé Cómo funciona Es para la pimiento La sal Yo creo que aquí Vamos a poner La pimienta Porque Había comprado Otros Y no salieron Malos A ver Miren Cómo funciona Parece que se abre De aquí O de acá Ay caray Estoy medio chuntis ¿Y esto cómo se abre? Dando vueltas Pero no tiene sal adentro ¿Cómo le pongo la sal? Así ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se lejara esta cosa Y ya lo llenas aquí Miren Y tenemos pimienta Y tenemos sal Compró estos dos Miren Y salieron bien malos Así que yo creo que En este voy a echar La pimienta Porque sal Ya tengo Ya no da Ya no da vueltas Este no sé Qué le pasó A ver si le cabe Todo aquí Ay qué rica Huele la pimienta Uy Quiero que no le caben tantos Está haciendo un tiradero Ok A ver si que no le caben tantos Ahí está Miren Eso es nuevo para mí Y ya no me lo metes aquí Me hubiera traído dos Para salir la pimienta Para que quiera una Nada más Pero bueno Se cayeron uno Y este les digo Que se descompusieron Nos compró Un Walmart Y salieron bien chafas Ya no sale Oh miren Ahí está Pero como que se atora A ver esto Ay qué diferencia Este sí sale Este sí está bueno Miren Cómplenlo En Ikea Y por acá Miren Me estoy haciendo Mi té Que ya se me quemó El alambrito De aquí El hilito Pero estoy haciendo Mi té Y aquí Este lado Tengo mi taza Con poquita leche De coco Porque me encanta El sabor que tienen Me dijo Un compañero de trabajo Un Es asiático Que si lo había probado Yo nunca lo había probado Y ahora que lo probé Me encantó Y así es como Me estoy tomando Mi té Miren Qué rico Ahora sí me salió Verdecito Hace rato me salió Bien blanco Pero debe quedar así En ese color Como Verdecito Cafecito Y ahorita me voy a comer A tomar este Perdón Ahorita me voy a tomar Este té Con un pedacito De pan Que hizo mi flaca Que me quedó buenísimo Miren Me agarré toda esta pedacera Pero ahorita voy a compartir Aquí con Daniela Que ya vino acá Miren También a Ayudar Con la Comida del pastel Así que aquí Vamos a comer las dos Mi tecito Y este prácticamente Va a ser para quitarme El antojo de lo dulce El día de hoy Vine a mi oficina Porque tengo que checar Unos Me encargaron Unas camisetas De hecho tenía dos pedidos Pero uno de los pedidos De hecho fue alguien de aquí Que me encargó Unas camisetas Ese pedido No lo pude completar Porque desgraciadamente Las Unas camisetas Que ocupaba Que eran para niños No las tenía Apenas me van a llegar De hecho las estoy esperando Que lleguen Creo que el 14 Pero ese pedido Era para mandarlo fuera Y lo querían Para después Para navidad Y no iba a alcanzar a llegar Porque ahorita el correo Está súper tarde Yo de hecho siempre cargo Camisetas O encargo cosas por Amazon Y a los 3-4 días Me llegan Pero ahorita se va a tardar Como 10 días En llegarme El pedido Que yo hice Entonces no lo pude A completar Pero tengo otro pedido Que me hicieron De aquí De San Diego Y vine ahorita A checar Que tuviera Todo lo que ocupo Para hacerlas En cuanto me lleguen Las camisetas De hecho ya debería De empezar a hacerlas Porque son varias Camisetas de adulto Y unas de niño Así que ahorita Voy a checar Aquí en mis cosas A ver si tengo Todo lo que se necesita Miren Este es el diseño Que me encargaron Ahí se los voy a poner Y estoy revisando Que tenga Todos los colores El rojo El blanco Lógicamente Los tengo Son de los que Más uso Pero ese café No estaba seguro Ahorita ya revisé Si lo tengo El rojo De acá también El verde Este no lo tengo Tengo uno más oscuro Ni este color Pero ya los encargué Ahorita Y este café Nada más tengo Una hoja Pero también ya encargué Más por si me llegan A encargar Este mismo estilo Así que sí Sí estamos cubiertos Les digo El verde es el único Que no tengo Sí Ese verdecito No lo tengo Pero ya lo encargué Me llega el sábado Ya terminé Mis deberes Allá en el En mi oficina Les digo Este ya como Es lo que tenía Que acomodar De hecho Me hice unos diseños Este ya Los quiero subir Mañana a la página Para De los camisetas Que voy a tener Ya cheque que tenía Los colores Y todo Y les voy a presumir Algo Miren Tan 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 Doña Dania Doña Dania Ya lava trastes Wow Que niña tan grande Ayer lavo trastes Hoy le tocó A Alexa Pero no la grabé Andaba ocupada Y ahorita ya está Lavando Esos que se ensuciaron De ahorita Que comemos pastel ¿Eh? ¿Ocuparás los milas? ¿Cuándo? ¿Ahorita? No, no la grabé Ya lavo los de hace rato No gastes tanta agua Niña Pues sí Pero si no mucha agua Abrela menos Así que ya Ya me puedo Yo des Des Despreocupar De esa labor Ya luego Las voy a enseñar A cocinar Y ahora sí Me lo voy a quedar En el sillón Rascándome Claro Ay mi amor ¿Tú cuándo vas a lavar Los trastes? ¿Ah? Dani ¿Cuándo te vas a enseñar A lavar los trastes? ¿Tú también? Yo ocupo que me quiten Mira voy a poner Una a lavar los trastes Otra a cocinar Y otra a limpiar la casa Y ya miren Yo a gusto sentada Qué bueno que tuve Puras niñas ¿Verdad Dani? ¿Verdad? Sí Como siempre Y bueno mi gente Me voy a despedir Ya son las 9 de la noche Tengo que irme a bañar Tengo que alistarme Para mañana Porque de mañana Yo te voy a trabajar Mañana o viernes Y pues Me voy a despedir Antes de despedirme Les quiero dar muchísimas gracias Por el apoyo En el último video Siempre que se oye La gente se les ocurre Hacer su ruidazo Este Muchas gracias Por la comprensión En el último video No les grabé mucho La verdad es que Si andaba cansadita Ayer Hoy ya ando un poquito mejor Este Ya con más energía Y todo Ya se acerca El fin de semana Ya se me empiezan A subir los ánimos Pero de verdad Muchas gracias Por entender Que no todo el tiempo Ando activa No todo el tiempo Ando limpiando Así a veces Que me agarro Días en que Gracias a Diosito Todo salió bien La verdad es que Si tenía dos semanas Medio preocupada Pero yo confiaba en Dios En que todo iba a salir Perfecto Y así fue Así que Gracias Diosito Gracias a ustedes Y pues si Dios quiere Nos vemos mañana Con otro vlog más Así que por hoy Me despido Una vez más Gracias por vernos Y nos vemos mañana Bye La señora Cuídela Bien a gusto Es mi Mi relax De la tarde Ya sé Ya trabajé todo el día Dice que ya se terminó Su turno Ahorita Bye Chau 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 Chau